Hola, buenas tardes. Ahora vamos a aprender cómo se usan las luces de la bodega. El control lo van a encontrar acá en este punto. Simplemente tienen que acercarse acá y presionar apuntando el control hacia allá el botón de ON y ahí les van a aparecer las luces. Ahorita tenemos esa puerta abierta y por eso casi no se ven, pero de noche iluminan bastante. Vienen de distintos colores. Si quieren usar el rojo presionan el rojo o el verde. Ellas van cambiando según el modo en el que quieran estar. Si las quieren blancas, pues presionan acá el botón de blanco. Eso es todo.